hola amigos cómo están y ha sido un buen rato de que no he publicado más vídeos pero un saludo para ustedes y también ya llevaba días pensando en publicar esta planilla de raíces y los parámetros de plantación estas son las principales raíces que se usan aquí en el noroeste noroeste de estados unidos y ahí se puede ver la clase de la raíz alta densidad o baja densidad cuál es mejor y cuál es no tanto y para qué tipo de suelos y también la productividad como pueden ver ahí hay bastantes raíces casi la que más usan aquí es la gisela y la cremes y uno que otro usa la magela y la máxima pero la mayoría usa la gisela y hacia la 1265 son las que usan aquí más que nada y ahí se puede mirar si ocupan soportes o no como por ejemplo la casc alta densidad si moderada densidad si y también esté aquí tenemos la de cómo crecen los árboles como pueden ver aquí está la mazar la magela por mencionar algunas son las que crecen bien alto y yo creo que si los dejas crecer si crecen los 20 puede ser que hasta los 30 metros de altura si los dejo si crecen en su estado normal y el el de los 90% también crecen casi igual 80 ya va bajando un poquillo más y así pero si deseas plantar en tu en tu patio trasero o como sea que no ocupo tanto lugar sería estos árboles de 40 a 50 por por ciento que serían estas raíces de acá también puede ser la gisela número 5 y éstas no normalmente crecen hasta 12 metros tal vez tres pero no creo y ya las demás crecen más así es que estas señores y si quieren más información sobre esta planilla visita en esta página de acá que está a ver si lo alcanzó esta es triple w good puntocom esta es la la que da tiene páginas dedicadas especialmente para 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 huerteros y también dicen sobre los químicos sobre las plagas y las nuevas plantaciones irrigación todo pueden encontrar ahí así es que así está la planilla señores y espero que la información sea de utilidad para ustedes en sus próximas plantaciones a ver si ojalá la puedan hacer más pequeña o más grande cuando la abran y estas son las las manzanas honeycrisp honeycrisp y ya casi están listas para piscarse estas son las regulares porque hay una tempranera que ya ya la están piscando y como este árbol está solito pues el color es es muy bueno pues ahí está señores y espero que esta información les sea de utilidad para sus próximas plantaciones y un saludo a todos y y y y y y y y